¿Qué es el tema de las fracciones? Ojo niños, recuerden, representación gráfica es igual a un dibujo. Aprendimos a hacer representaciones gráficas de propias, impropias y también de mixtas. Una vez que ya aprendimos esto, avanzamos un poco más y empezamos a hacerse sumas de fracciones. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido con el mismo denominador y con diferente denominador. Recordemos que cuando son el mismo denominador, solamente se suman nuestros números numeradores, los denominadores pasan igual. Y cuando son diferentes, utilizamos las líneas en forma de cruz, líneas imaginarias. Restas de fracciones, hemos aprendido que se resuelven de la misma manera que de sumas, no más que la diferencia es que obviamente estamos hablando de restar. Hemos aprendido a hacer conversiones. ¿Qué conversiones? Una fracción impropia, convertirla a mixta. Y también una conversión de fracción mixta a impropia. Ojo niños, en la conversión de fracción impropia a mixta, nos costó mucho trabajo y para eso utilizamos dos procedimientos. Una es de la manera indirecta y la otra de manera directa. En esta utilizábamos dibujos y en esta ya utilizamos el cálculo mental. Entonces niños, vean cuánto hemos aprendido y avanzado en nuestro tema de las fracciones. Que estén muy bien. Bye. Bye.